Música Ok, ahí estamos agarrando la carnada Aquí ya llevamos mucha carnada, vamos a agarrar mucha más, espero, un ratito la seguimos Pero pues vamos a ver, ojalá y la salen Bueno, así es como va la carnada Muy sencillo Ahí nomás del labio superior, agarrando el cartílago no el puro labio, porque el otro te la quitas muy fácil Listo Ok Ya, no me das Ok, Eric Ya, ya Ok, real, 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 real Ya, ya, wow El pecho está nadando con... Ey, el pecho Casi la caga la carrera y alto pescado, pero bueno ya Ha, 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 ha Oh, wait, up, up, down Up, 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 up Up, up, up Está bien, está bien Está bien Se funden más aquí porque ellos no hablan inglés Y obviamente yo no hablo francés Uno de ellos habla inglés medio mocho Entonces Ahí medio las señas Y caras y gestos Pero pues bueno, ya pescando se entiende uno El chufra El chufra El ronga El ronga El chufra El chufra El chufra El chufra El chufra Erick, pre-lease, pre-lease, many fish. ¡Eh, eh! Feels good. Oh, you're right. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. ok ok fish out está dando para acá el pescador oi está hayá wey ok 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 ok, hazlo, yo video up, up, up Alex, up good there, there, there well, run with her finish up well, there he is well, there he is another one but Eric had left the caña there, so, well, no I won with the hook yeah SD 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 Gracias.